Algunos escogen espacios de conferencia, debate, otros se unen a manifestaciones conmemorativas, se organizan eventos, se dedica tiempo para reflexionar o simplemente se brinda por la supervivencia. De disímiles maneras se piensa el cáncer este día, no como una enfermedad, sino como un reto para que los afectados se reafirmen en su derecho a vivir con calidad y dignidad. Uno de esos ejemplos de superviviente, el español guionista de cine Albert Espinosa, fue expuesto a través de su libro El Mundo Amarillo. Como parte de las acciones organizadas por el proyecto Filoarmet de la Universidad Tunera de Ciencias Médicas, en torno al 4 de febrero, se valoró esta experiencia dada la riqueza de los mensajes transmitidos. La publicación, catalogada de Excepcional, actualmente cuenta con 35 ediciones extendidas al público en varios idiomas. Es un acercamiento al dolor, a la pérdida, pero mucho más a la motivación, el optimismo y la fuerza de voluntad. El intercambio de ideas y la proyección de una película sobre el tema, completaron la actividad de estudiantes y especialistas de la salud, convocados a la Sala Titón en la ciudad cabecera. Memphis I. Eversley, LTV Noticias.